ya escuchen yo voy a yo voy no me votan por las huevas viejo que hace el salvador que hace el salvador brother y no te matan los salvan a jericho yo no quiero ser impotente me paran votando ya gente que debo hacer ir con mi gente verdad ya voy con mi gente mira 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 voy con ellos ya voy con ellos yo no voy con ellos vamos a hacer acá las misiones vamos a hacer que ya se movió así que podemos lo peor que ni para que me digan a matar contigo camión los tres los sexo axel con chacum todos están yendo juntos así que normal voy a hacerme como que todo bien todo bien que ha separado acá mucho tiempo ya nadie está haciendo las misiones por estar juntos esos con sus mares vamos ok ya se paraba sin moverse la tasa arriba no sube subió subió veñan es veñan es oye me mató en la cara y veñan ah no fue veñan ya sabía puta madre huevón y e e e e me citó porque al lado del cadáver el oxígeno ok entonces yo estaba al lado izquierdo he bajado y de camino hay un cadáver crema les quede ya y a rato antes pasa el cosmecito por mi costado se se cruza por el camino y yo camino y veo el cadáver entonces yo quiero preguntarte no te estoy echando la cuna te estoy preguntando por qué has pasado por el cadáver y no ha reportado porque yo te voy a responder con otra pregunta por qué tú sales del cuerpo de cámaras y hay un muerto ahí no la reportaste yo he salido del cuerpo de cámaras como porque yo he pasado ahí y justo tú reportaste y encontré no hermano yo he salido del reactor hermanito a ver escúchame ya primero yo te he preguntado y no me está respondiendo ya segundo yo te he visto a ti en bueno no sé cómo se dice motor va motor inferior he visto como tú sabes que yo estaba en cámaras eso es uno cuando yo subí y pase por esa cara verbales te vi salir el cuerpo de cámaras entonces tú o yo lo estamos mintiendo así es por eso te digo porque no lo estoy tercero porque lo quisiste hacer no quiero recordarlo ya responder porque te estoy diciendo la verdad estaba en reactores salido e iba a hacerlo del oxígeno y he visto el cadáver y tú has pasado por ahí y tú dices que yo estaba en cámaras cuando nunca la cámara está bien en cámaras había un cuerpo y eres el único que no lo he visto ya estaba en reactor no sé si habrá un cuerpo no porque no he entrado y tú no es posible que de motor inferior me puedas ver que entró al otro cuarto menos de que tengas visión de la mente ahora yo quiero decir algo a esa parte los muertos me encontró en otro los muertos yo he encontrado yo he reportado el cadáver estoy en la mira estoy exactamente en la puerta de electricidad un poquito a la izquierda y por ahí ha venido el cosmecito por eso yo te digo yo me lo encontraron del motor inferior ya el primero que no sé cómo tiene ojos para verme seguridad y segundo ha pasado por ahí no reporte el cuerpo porque no he querido saque mierda ahora yo quiero decir los otros muertos para mí que han estado en o sea hasta el otro lado de la del mapa la parte de la derecha y axel no que han estado haciendo ustedes dos escuchan escuchan ya está bajando por navegación porque está haciendo en la misión de oxígeno y justo vi el cuerpo de capi e iba a reportar pero reportaron en la mitad del camino a la derecha si la derecha significa que un asesino estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda dice que vio abejas ya mi puta ya sería que yo no había chompe un rato no más pero luego yo me dio esa fe me fijaron viste con superior y el motor superior yo estaba haciendo mi misión que emision trataba ese motor superior a ser la otra lado los libros y todos los fríos en motor superior ya claro ahí está en cámaras del rector ahí en el medio yo estoy diciendo de contra el cuerpo de capi en tres cosas yo estaba haciendo las misiones de oxígeno con la con la que y me lo escuché nada y creo que también está dar ronchas pero y falta 40 segundos yo creo que porque hay cuatro muertos tendríamos que volver a ver si quieren hacer es que tendríamos que estar juntos pero también me denar pero el cosmecito como chucha me va a decir que no va a reportar porque no le da la gana o sea que no va a reportar porque no le da la gana no te creo por lo menos yo trato de responder pero este huevo yo no recuerdo porque no me da la gana es decir que no es malo la cara de cabeza cuando que dijiste lo de capi lo votaron a comer 3 4 4 5 5 6 9 10 10 11 11 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 17 18 19 19 te come cuando dijiste no reporte porque no quería ir a cagar porque estaba piola todo estaba piola yo soy de venjas lo que dijo chaca ya me había quedado claro que era venjas pero no se me falta he confiado que has metido chayra venjas porque he taereado literal delante de dos no estoy haciéndole huevada 3 veces en la primera rara ese es muy imbecil chayra por 3 veces y wot